Welcome, 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 welcome to Anatur Radio Podcast Series On Air with Anatur Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo primero de todo, feliz año nuevo 2023. Espero que llegue repleto de buenas cosas para ti. Es un placer para mí iniciar este año con la edición 126, Air con quien te habla, Anatur, con un dúo procedente de Manchester, Mark Richards y Jamie Elliott, más conocidos como Solardo. El meteórico ascenso de este prolífico dúo es testimonio de su duro trabajo con el estudio y de su contagiosa energía en el club. Una serie de lanzamientos a través de sellos como Viva y El Rowe les ayudaron a alcanzar su primer número uno en Beatport con el primer disco en Hot Creations Tribesman. Desde entonces la pareja ha remezclado temas para artistas de la talla de Duke Dumont and Gordon City, MK y Nicole Mudaber and Hal Cox. Tras publicar en Tool Rooms, Repopulate Mars de Lifos y Relief Records de Green Velvet, lanzaron su propio sello Sola, que hasta ahora ha albergado producciones de la talla de Camelfat, Second City, Mesón Maynard y Will Easton. Dejando a un lado las giras y la música, el dúo ha encontrado tiempo incluso para poner en marcha su propio programa de radio llamado Sola Radio, por el que han pasado invitados especiales como Claude Von Stroke, Nicole Mudaber, MK, Scream y muchos más. Solardo es uno de los dúos consolidados en la electrónica internacional actual y puedes bailar con ellos en infinidad de festivales, clubs y beachclubs de todo el mundo. Espero que disfrutes de su hora de sesión y como te decía al inicio del programa, te deseo un feliz año. ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estás haciendo bien. Empezando la edición 126 de On Air with Who is Speaking, Ana Tour, el primer show del año 2023. Come by the hand from the duo Mark Richards and Jamie Elliot, you know them as Solardo, and I think there is no better way to start the year. The prolific duos meteoric rise in Tessman to their hard work in the studio and their infectious energy at the club. Sleevo releases via imprints like Viva and El Rowe help rocket them to their first beatport number one. This duo have catapulted into the public eye, remixing tracks for the likes of Duke Dumont and Gordon City MK and Nicole Mudaver and Cal Cox. Having released the CPs on Tool Room Records, Lifos Repopulate March and Green Velvet Relief Records, they launched their own label, Sola, which has so far housed productions from the likes of Camelfatt, Second City, Mason Minard and Will Easton. Turing and music aside, the duo have even found time to start their own radio show named Sola Radio, which has seen special guests come through such as Claude Bonstro, Nicole Mudaver, MK, Scream and many more. I hope you enjoy this next hour of Good and Contundent Sound by Solardo. And I wish you, as I said at the beginning of the show, a super amazing 2023. And as always, you are very welcome. Let's start. We'll be right back. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 On Air with Anatur. Estás escuchando el sonido de Solardo para On Air with Anatur. Estás escuchando el sonido de Solardo para On Air. Estás escuchando el sonido de Solardo para On Air. Estás escuchando el sonido de Solardo para On Air. Estás escuchando el sonido de Solardo para On Air con Air. Estás escuchando el sonido de Solardo para On Air. Estás escuchando el sonido de Solardo para On Air. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. I'm the... 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 I'm... I'm the... I'm the... I'm the... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!